Hola, hoy vamos a aprender cómo cambiar la catalina o corona y cadena de una moto lineal o una mototaxi. Volteamos la moto y vamos a ver este panorama. Acá lo vamos a cambiar todo este de acá. Aflojamos esta parte de acá, me parece que necesitamos una llave 14 y empezamos a girar. De igual manera la otra de acá. Aflojamos. Sacamos. Sacamos el seguro y también la tapa. Y después sacamos la cadena. Sacamos la cadena. En mi caso me va a quedar algo así, todo sin cadena. Y entonces voy a empezar a sacar acá primero. Tú lo puedes sacar normal, tu llanta y después puedes hacer el cambio. Lo mismo en mi mototaxi, obviamente tengo que sacar primero acá. Por último, cada quien lo cambia a su manera. Lo puedes conseguir solamente en sacar pernos, cambiar, corono a catalina y nuevamente armar. Eso es todo y cambiar la cadena. Sacamos la catalina. Miren, así y vamos primero a sacar acá esta catalina. Ahí solamente sacamos el piñón y esto lo jalamos. Así ve. Te sale acá y ya está. De acá lo empiezas a mover acá. Yo con una mano no voy a poder, pero con dos manos. Jalas acá y por acá, por este vacío lo sacas. Algo así, ve. Ya está. Para colocar es la misma, miren. Así. Después la empujas con dos manos. Yo con una no voy a poder, pero ahorita lo voy a hacer, miren. Y te sale así. Después empujas. Ve. Y entra. Eches su aceite. Para que un poquito se te vaya aflojando, ¿no? Introduz tuerca. Ajustas. Vamos a meter aceitito. Y después introducimos. Ajustamos completamente presionando bien. Y listo. Te cercioras bien. Cada vez que vas a ajustar, enganchas para que no corra esto. Y listo. Eso es todo. Esta parte. Ahora vamos a sacar la llanta para cambiar esta otra corona o catalina con su respectiva cadena. Sacamos el perno de acá y después venimos de acá y empezamos a jalar. Sacamos su tope. Colocamos una parte limpia. ¿Qué pasa si es? Sacamos el último perno. Colocamos a un ladito. Ahora vamos a sacar este seguro, miren. Y units. Así. Y ya. Y. ¡Gracinamos. ahora introducimos la posición de la Catalina bueno en mi opinión yo lo hago en la parte plana que no tiene nada que tú ves acá lo hago para la parte de atrás de abajo porque esta sienta bien al tope si tú lo pones por estos vacíos también es lo mismo algunos lo colocan así que quede así otros lo colocan así yo lo hago así porque la parte plana para que ajuste bien y haga un excelente centrado ya está coloco sus puntos de huecos coloco su aceitito a los pernitos y empiezo a introducir uno por uno luego presionas bien todo esto todos los pernos y listo queda algo así ahora vamos a colocar su seguro para colocar el seguro solo colocas acá presionas con la mano y con desarmador empujas para acá lo vas metiendo y lo vas metiendo es fácil en realidad tiene que quedar algo así bien metido ahora vamos a calzar la parte circunferencial de donde entran los rodamientos para que encajen perfectamente y voy a necesitar una botella porque no es tan ancho para calzar entonces puede ser una botella puede ser una botella más gruesa etcétera lo botas y le dejas la parte buena nuevamente agarras y empiezas a cortar unas partes gruesitas y luego así y luego así te debe quedar y entonces agarras cinco veces hasta ahí colocas un tope y y listo debe quedar exactito y ese es todo le debe quedar algo así mira bien macizo ahora nos falta poner la cadena tú también lo puedes hacer agarramos esto debe quedar algo así mira una vez que es colocado por acá la cadena te das cuenta mira tienes que venir acá y los templadores que tú estás mirando aquí en el mío por ejemplo no se ve bien este templador tienes que bajarlo hasta la punta ¿por qué? porque de acá vas a templar y vas a necesitar correr entonces una vez que está acá de igual manera jalas al otro y acá hasta la punta hasta el extremo mejor dicho después te agarras y si es como tocar te cercioras que esté centrado el carrete y como lo centro puedes agarrar un palito o a veces un geme con la misma mano incluso pues mira con el mío solamente toca un desarmador y mira cómo cómo están exactito igualito vas al otro extremo y mira cómo está exactito salido hacia acá pues este empujas más adentro y si esto está por ejemplo más salido hasta acá esto de acá lo jalas más acá y si está esto muy acá adentro así o muy ahí esto lo jalas para atrás mira amigos así una vez que has colocado acá te vas a cerciorar cuántos eslabones vas a cortar este entra acá y sería un eslabón más o menos le corto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después me va a quedar flojo y lo voy a empezar a templar acá para centrar miren miren amigos así te debe quedar cortado la cadena mira así te debe quedar más o menos acá vas a colocar su segurito y va a encajar y vas a centrar atrás y ese es todo su seguro como se le dice y acá vamos a colocar el segurito de el mismo seguro y ese es lo que va a ingresar una vez colocado su seguro te va a quedar algo así de flojo y entonces vas a poner el neutro ahí y después vas a centrar bajando ya la moto taxi o tu moto lineal coloca su tope mira como acá un algo para que la llanta flote mira ahora la centrada consiste en juego de templadores por ejemplo si el diente de la corona o catalina por ejemplo se come a un costadito pues obviamente si come hacia acá lo ves muy inclinado hacia acá tiene que comer en el centro de la cadena ahí ve ese entrito no debe chocar ni acá ni el otro lado de la cadena porque si choca acá se desgasta acá si choca acá se desgasta acá entonces si por ejemplo el diente o el diente de la catarina o corona como quieres tú llamarlo está muy acá ve ahí más vacío hay acá en este lado hay un espacio más vacío entonces como hay más vacío acá hacia donde vamos a jalar entonces jalaremos este templado de izquierdo porque al jalar tú un poco más para acá obviamente la catalina se va a mover más para acá o sea para el lado de este lado ahora si es que estuviese comiendo así ve hacia este lado pegado bien a este lado derecho pues tendrías que jalar este lado de acá ¿por qué? porque así la catalina se corrierá más allá y como lo vemos ya está sentado cuando tú giras mira quiero que veas bien el diente donde come mira tiene que comer en el centro de la cadena o sea en este centrito que tú miras en tres espacios de este lado hacia otro lado tiene que comer la el piñón o digamos o la catalina o la corona los dientes sobre todo tiene que comer en el centro y te va a quedar algo así mira tiene que comer centrito ¿te das cuenta? mira cómo mira en el centro esa es la forma de centrar también te tienes que guiar de este lado de acá este lado de acá cuando ya empieza a comer este lado este lado de la catalina también nos dirige igual manera la parte de acá pero más que todo yo lo veo siempre cuando voy a centrar lo me dirijo cadena y esa punta de allá y en el tuyo sería la cadena y el piñón mira cómo queda derechita cuando está un poco centrado siempre se ve una inclinación para acá o una inclinación para allá entonces jugando con los templadores lo centramos quedaría algo así mira bien centrado entonces cuando giras mira no se tiene por qué escapar mira te das cuenta así te tiene que quedar sedita la motocicleta y eso es todo amigos la centrada la cortada y sobre todo la puesta de catalina o corona de tu motocicleta con la cadena obviamente la cortada también y la centrada eso sería todo olvides suscribirte a mi canal recomendar a tus amigos y como siempre hasta otra oportunidad chao y y y y